¡Mira qué bonito es ese auto! Sí, es un auto lujoso. Tendré uno así. Ya lo verás, ganaré mucho dinero en el futuro. Así es, los codiciosos se hacen millonarios. Viviré en la mejor zona. Usaré ropa de marca y usaré cada suéter solo una vez. De verdad tienes imaginación. ¡Elin! ¿Arkan? ¿Cómo fue que me reconociste? Ha pasado un tiempo. Fueron solo cuatro años. No vamos a cambiar tan rápido. Tienes razón. Lo siento, no los presenté. Arkan, ella es mi mejor amiga, Meira. Meira, Arkan, ha sido un amigo de toda la vida. Él es un poco mayor que yo. Lo considero mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Esa es una larga historia, Elin. Ven y te lo contaré. Vamos a un café a charlar. Si no, tienen cosas que hacer. Ya tenemos hambre. Y terminamos nuestras clases. ¿Qué opinas, Meira? Está bien. Vamos. Súbanse al auto. Sí, el café aquí es muy bonito. Bueno, deberías probarlo. Qué coincidencia. ¿Quién hubiera pensado que nos encontraríamos y nos sentaríamos juntos como antes? Y por suerte para mí, además conocí a tu dulce compañera, Meira. Me parece muy elevado. Chicos, voy retardada y tengo que irme. No, no deberían. ¿Qué pensaste sobre lo que te mencioné? Tenemos que irnos. La cuenta. Hasta pronto, amigo mío. Quiero volver a verte pronto. Y yo también. Me gustaría encontrar mi camino. ¿Quieres que paguemos la cuenta? Yo también le comenté. ¿Y mi cartera? Estaba en mi bolsillo. Descuida. Yo pago. No, por favor. La encontraré. No discutas. Tranquilo. Yo pago. De verdad que no es nada. No te preocupes. Juro por Dios que me da vergüenza. Descuida. No es para tanto. Vamos, chicos. Vamos a llegar tarde. Muy bien. Vamos. No olvides tus libros. Vamos, chicos. Está bien. Aquí tienes. ¿No te gusta ya? ¿No te gusta? Perdona, le pedí tu número a Elin. ¿Te importa si vamos al cine mañana? ¿Hermana? El té está listo. Vamos. Ya voy. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo. Y, a ti me . Ni 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 ni.